Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, un nuevo capítulo de Claudia Cortalecci, preparados, de su gran novela que estamos laburando, bien pero bien distópica, como a mí me gustan las novelas, bien que no, 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 todo mal, todo pésimo, buah, Mario Vargas selló pasos a su espalda y sin apartar la vista de la pantalla que le mostraba la jaula de Rufino y va el tipo y le dice a Claudia, ojo, cuántas pantallas tiene, y Claudia me dice lo que yo esperaba que me iba a decir, tiene precisamente varias pantallas, tiene tres, fíjense, y sin apartar la vista de la pantalla que le mostraba la jaula de Rufino, yo lo leí tal cual está escrito, sin la coma resulta que hay varias pantallas, según Claudia me dijo recién, hay tres en este momento, en esta escenografía de la novela, Mario Vargas está mirando en tres pantallas, una de ellas, de la que no aparta la vista es la que le muestra la jaula de Rufino, no importa el contexto y sin apartar la vista de la pantalla que le mostraba la jaula de Rufino, esto hay que decir que hay más. Si acá ella hubiera puesto esta coma, ¿qué significa amigos? Pongan la pausa y piensen qué significa esa coma que está ahí, ¿eh? Muchachos, volvieron a la pausa, están ahí, yo estoy acá con Claudia trabajando su novela y llegamos a la conclusión que poniéndole una coma a la palabra pantalla resulta que ahora la pantalla es una sola. Y sin apartar la vista de la pantalla que le mostraba la jaula de Rufino, se percató, bueno, ¿se ve la diferencia? Eh, pantalla hay una sola, padres hay apartadas, madres hay una sola, ¿no es cierto? Bueno, pantalla hay una sola con la coma, sin la coma, lo que sea, y sin apartar la vista de la pantalla y le mostraba la jaula de Rufino, puede ver más, eso es lo que está indicando ella y lo hizo muy, pero muy, pero muy bien. Mi pregunta fue pertinente porque yo estoy trabajando para que las cagadas nos la mandemos acá, no cuando el libro está publicado, ¿me explico? Si uno lee este libro así, directamente impreso y sin apartar la vista de la pantalla de mostrar Rufino, eso le está indicando al lector que hay más de una. Muchachos, espero que les haya servido, este es uno de los pocos casos de coma obligatoria que hay, porque si ella hubiera puesto una coma ahí, la ausencia de la coma acá dice mucho, muchas, muchas cosas. Esta gente, por ejemplo, tiene mucha plata, no tiene solamente una pantalla, tienen tres, o están espiando, que es lo que pasa en la novela. En esta distopía la gente necesita muchas pantallas para espiar a la gente. Hasta pronto, la seguimos con todo y no se dejen espiar, ¿eh? Chao. Momento, momento, paren las rotativas. La traje acá a Claudia porque apareció hoy, en esta misma reunión nuestra de taller de corte y colección, apareció un tema de la coma sobre el que quería hacerles pensar un cacho, coma obligatoria. La pregunta del millón, lean esto lo que dice acá. La puerta está abierta, Mario o yo, Mario, que decía Pinilla sin dejar de mirar la pantalla. Lo tenemos a Mario mirando las pantallas de la primera parte de este programa, exactamente. Golpean a la puerta, oye que decía Pinilla sin dejar de mirar la pantalla. La puerta está abierta, Mario, yo que decía Pinilla sin dejar de mirar la pantalla. ¿Qué pasa, Clau, si yo llego a sacar esta coma que tenés acá? Fíjense, para que lo piensen, ¿eh? Lo digo que lo piense la gente. Vamos a poner la pausa. Muchachos, volvieron de la pausa. Tenemos mucho que decirles sobre esta coma que falta. Miren, la puerta está abierta, Mario, yo que decía Pinilla sin dejar de mirar la pantalla. ¿Quién es ahora el que no deja de mirar la pantalla? Ahora es Pinilla. Ahora es Pinilla, exactamente. Pero con la coma que tenemos acá, el que no deja de mirar la pantalla es Mario. Piénsenlo por su seguridad y por la vida de los signos de puntuación, porque la gente se caga en los signos de puntuación. Y así es como no se entiende nada. No se entienden los Twitter, no se entienden los Facebook, no se entienden las cartas, los memos, nada. Acuérdense, una coma de más o de menos cambia el discurso, ¿sí o no? Sí, tal cual. Bueno, entonces denle vos la Claudia Cortanizzi que hoy se está muy enojada. Oh, enojadísima. Hasta pronto, amigos, la sigo con Tuti. Chau. Qué bueno. Bueno, hoy como...